Hola, soy Camilo Mendoza, fotógrafo en MesaGrafica.cl y quiero recomendar el libro Anna Hoch, Álbum Ilustrado. Anna Hoch es una artista alemana que mezcla diversidad de estilos, mezcla la fotografía, mezcla la ilustración y era un artista que dominaba mucho la técnica del fotomontaje. Este es un libro, editado acá por Gustavo Gil, es un libro que ve su inicio en 1945, de origen alemán, por lo tanto en plena guerra no se publica hasta entrado en 1985. Lo quiero recomendar en general a artistas, a gente que aprecia el arte y a gente que esté dispuesta a experimentar, a jugar un poco con la creación. Es el libro perfecto para entrar a conocer el mundo alternativo, un mundo de diseño distinto, salirse un poco de lo convencional, empezar a jugar con el imaginario, con criaturas que puedan habitar ahí y en general lo recomiendo para todas las edades, también si quieres leerlo es lectura perfecta para compartir con un hijo, con un niño y abrir también ese campo de lo tradicional. ¡Gracias!